Los momentos pasan de las 8 de la mañana, les decíamos antes de ir a la tanda que en el marco de las negociaciones salariales que se están llevando adelante en el sector de la salud, no hubo acuerdo en el sector privado, por lo tanto la Federación Uruguaya de la Salud se declaró en conflicto. Nos vamos con el móvil de desayunos informales a hablar con el Secretario General de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo está? El placer es mío. Bien, Jorge, ¿en qué instancias están estas negociaciones? ¿Qué es lo que pasó que hoy se llega a este paro nacional parcial? En realidad las negociaciones comenzaron hace 3 meses y este no es el primer paro, este es el cuarto paro que hacemos desde que comenzaron las negociaciones, producto de la intransigencia que tiene el Poder Ejecutivo para acordar un convenio que nos permita al final de un convenio de dos años de duración obtener que nuestro salario se mantenga pese a la evolución de la inflación. Es decir, hay un convenio donde el primer año claramente es de pérdida salarial, eso lo sufren todas las ramas de la actividad, y hay un segundo año de este convenio en donde planteamos que al final del mismo se plantee la recuperación del salario real, del mantenimiento del salario real, que el salario real empate lo que es la evolución de la inflación. Esas son las bases de un convenio que además en el primer año tendría el sostenimiento del empleo en función del sostenimiento de lo que son las carteras de afiliado de las instituciones, que es clave para evitar la caída de varias instituciones, lo que configuraría una crisis sanitaria brutal en medio del combate a la pandemia del COVID-19. Bermúdez, importante también porque la gente, bueno, cuando dicen hay paro y sobre todo la salud, que aclaraste que esto es con la gente y no en contra de la gente, y está asegurada entonces la cobertura. Lo único que tenemos seguro hoy al día de esta movilización es la cobertura de toda la población, es lo único que hay. Todo el resto, el salario de los trabajadores, las condiciones laborales, el cómo va a seguir enfrentando la pandemia, no lo sabemos. Repito, aquí hay una ortodoxia, una implansigencia del gobierno que le preocupa muchísimo cuidar el grado inversor, le preocupa muchísimo alimentar la industria hotelera, le preocupa muchísimo la caída del PBI. Ahora, lo que hoy no está demostrando es que le preocupa cuidar a los que cuidan a la gente, a los trabajadores de la salud privada. En ese marco entonces es esta movilización y por lo, claro, como siempre, nuestras medidas son con la gente y no con toda la gente, porque nuestro compromiso es atender la salud de la gente y sobre todo combatir al COVID-19. ¿Y en qué punto están las negociaciones con el gobierno? ¿Cuál es la propuesta que ellos tienen sobre la mesa hasta el momento? ¿Qué tan lejos están de contemplar sus reivindicaciones? Y la propuesta de ellos es que en ningún escenario posible va a haber recuperación salarial al final del segundo año. Ese es el planteo. Quienes propusieron un convenio de larga duración fue el por ejecutivo. Ese convenio de larga duración, repito, que tiene una duración de dos años. El primer año se sostiene el empleo, el segundo año se atiende la recuperación salarial. El gobierno dice que la recuperación salarial se logra, pero en ningún escenario, con el 100% de esa recuperación salarial. Es decir, en cualquiera de los escenarios va a ser perder salario. Creemos que no es así, creemos que existe la posibilidad de recuperar salario real y creemos que lo que tiene que haber es voluntad política del gobierno. Claro, si el gobierno actual plantea un ajuste social sobre el conjunto del pueblo y tiene claro que para atender esa macroeconomía tiene que caer el salario real, las pasividades y las jubilaciones de los uruguayos, evidentemente, en cualquier escenario, nunca les va a dar un número que mantenga el salario real. Por el objetivo es que el salario real caiga. Y eso no es solo con la pandemia. Eso eran definiciones pre-pandemia, incluso algunas de ellas planteadas en la propia campaña electoral. Así que bueno, esta es la realidad. Estas son las medidas de lucha que hemos llevado hasta ahora. Y repito, quien tiene la posibilidad de convocarlos a una nueva reunión la semana que viene, es el Poder Ejecutivo. Bueno, esta semana, hace dos días, estuvimos hasta las 11 de la noche en el Ministerio de Economía. Y sin embargo, sigue sin haber un planteo que diga, estamos dispuestos a que ustedes recuperen salario. Recuperen salario. No estamos hablando del crecimiento salario real. Bermúdez. Esa es la situación. Sí. Bueno, buen día. Escucho. Sí, no. Buen día, ¿qué tal? Usted aludió varias veces a la pandemia, ¿no? Primero, en que un objetivo de los trabajadores es combatirla. Y también, en cuanto a las definiciones del gobierno económicas, está claro ahora, pero es algo que no estaba claro cuando empezó la pandemia, que el 2021, por lo menos, va a ser un año que va hasta la mitad del año, más o menos, ya se puede ir asumiendo que la economía va a seguir siendo afectada por la pandemia. Por ejemplo, no vamos a tener turismo y eso, a las cuentas del Estado, lo afecta, ¿no? El pedir la recuperación salarial sí o sí en el segundo año, que entiendo que, por supuesto, todos los trabajadores queremos siempre mantener y aumentar el salario, pero en el contexto de una economía que no se va a recuperar rápidamente el año que viene, no va a ser el año en el cual la economía va a volver a la normalidad. Sí, ¿y la pregunta? Y la pregunta es si la exigencia de que esa recuperación se opere en el segundo año es posible en el marco de esa economía. Y mire, revisemos algunos números. Una enfermera que entra hoy a trabajar en la salud privada, sin antigüedad, con laudo pelado, el común, gana 28.000 pesos nominales. Una auxiliar de servicio que entra a trabajar hoy a la salud privada, también a valor laudo, gana 24.000 pesos nominales. Sin embargo, tenemos gerentes, y no uno ni doce, que ganan más de 2 millones de pesos por mes por administrar una mutualista, con salarios que son de todos los uruguayos. Tenemos salarios de sectores anestesio-quirúrgicos que ganan entre 600.000 y 400.000 pesos por mes. Hoy el Poder Ejecutivo está planteando abrir el corralito mutual a comienzo del año que viene. En la última apertura del corralito mutual se gastaron entre enero y febrero 11 millones de dólares. La pregunta es, ¿en dónde hay que hacer el ajuste? En la enfermera que gana 28.000 pesos o en el gerente de la mutualista que gana 2 millones. Lo que le quiero decir es que en este sector hay tela para cortar y no precisamente de los salarios de los que menos ganan. Usted tiene una redistribución del dinero que se maneja dentro del sistema. Y eso es algo que tiene que ser lógico, ¿no? Porque si no, el discurso del Poder Ejecutivo no es claro. Bueno, en realidad no es claro, ¿no? Porque decía la gente que se quedara dentro de la casa pero después le invitó a ir a las termas del este, del litoral. Y ahora tenemos una situación de posibilidad de pandemia y cerrar la frontera. La cuestión que el combate a la pandemia la hemos asumido desde el primer día. Pero hay que recordar, tuvimos 980 seguros de paro entre abril y mayo. ¿Parece lógico que en medio de la pandemia se envíen a trabajadores de la salud a seguros de paro? 400 seguros de paro hay hoy en el CASMU. ¿Parece lógico que en el CASMU, donde la gente espera 3 horas para que la atiendan, haya 400 seguros de paro? Esos números los maneja el Poder Ejecutivo. Por eso le digo, el planteo cuál es, sostener los grandes números de la economía a costa del salario de la gente. Bueno, esa película ya la vimos. Y sin pandemia, eso ya lo hacía Dabrié, lo hacía Alfie, lo hacía Vención. Esta es la misma receta. Ahora, la regulación del salario de los gerentes, que usted hacía alusión, incluso del dinero que se gasta en publicidad en el marco de la apertura del corralito mutual, también es más reciente, ¿no? O sea, ocurría con el gobierno anterior. Sí, claro. Desde el año 93 existe en el Uruguay, con el gobierno de la calle Herrera, el acto anestesio quirúrgico. Desde el año 93, la FUL viene diciendo que ese es un planteo equivocado. Ahora, no sé por qué mal de esta situación. Yo lo que estoy planteando es... Nos había ido a Dabrié y era algo que más reciente no se había trabajado. Por eso le preguntaba. No, claro. Yo le digo que el discurso de atender los grandes números de la economía, privilegiándolas por encima de la necesidad del pueblo, organizar un ajuste que tome al salario de los trabajadores, a las pasividades y a las jubilaciones, como variable ajuste, no es nuevo en el Uruguay. Eso es lo que yo le decía. ¿O a usted le parece que empezó ahora? ¿Que empezó ahora y qué? El ajuste. El ajuste es la forma de ajustar los grandes números adaptados a la ortodoxia y a la economía. ¿Empezó ahora? No, no empezó ahora. Desde que yo me conozco, existe ese proceso. También yo le puedo decir que durante los últimos 15 años nosotros tuvimos aumento salarial en todos los convenios. Antes no y después tampoco. Tampoco. Las diferencias son las que son. Ahora, para mí, me hicieron la pregunta y se la vuelvo a decir. ¿Hay forma de atender los planteos de las trabajadoras de la salud privada de recuperación salarial tomando números que hay en el sector? Hay forma. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿En los salarios de los gerentes? ¿En los pagos por el salario, el acto anestesio quirúrgico? ¿O directamente en los que son limitar la publicidad y los gastos en publicidad y marketing? Hay tela para cortar, se lo vuelvo a decir. Por lo tanto, si el gobierno quiere hacerlo, lo puede hacer. Esa es la decisión. Sí, recién decíamos, bueno, es el cuarto paro. ¿Piensan si no llegan a un acuerdo en profundizar las medidas? Y mire, la profundización de las medidas puede tener varias lecturas. Yo no me anticipo nunca a lo que voy a hacer, sobre todo cuando uno habla de profundizar medidas de lucha y en materia de un sector como la salud, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos que esta movilización, que por algo la hacemos es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía, el Poder Ejecutivo, abra las orejas, abre el corazón y diga, bueno, tenemos que atender los planteos de los trabajadores. Si hablamos de profundizar medidas, hay tiempo para hacerlo. Igual le digo, ¿no? Después de cuatro meses o de tres meses que venimos movilizándonos constantemente y haciendo paro, está difícil. Yo tengo que decir que muchas cartas más no tenemos. ¿Qué vamos a ir a hacer? ¿Una huelga general en medio de la pandemia? No, claramente eso no es una medida razonable. Por lo tanto, el que ahora tiene la palabra es el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, sería bueno que el Poder Ejecutivo dijera si tiene voluntad real de atender los reclamos de los trabajadores de la salud. Bien, se concentran hoy a las nubes en el obelisco, entonces, y marchan hacia el Ministerio de Economía y allí se va a realizar un acto. Sí, a las 11 de la mañana, con la participación del PIT-CNT, la Federación de Funciones de Salud Pública y otras organizaciones, realizaremos esta movilización y haremos estos reclamos esperando que... Porque además, lo último, ¿no? Lo último. El jueves estuvimos hasta las 11 de la noche en el Ministerio de Economía. Se levantó la reunión sin fecha. ¿Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo? No, estamos en tres meses buscando llegar a un acuerdo y levanta una medida sin fecha. Estamos jugando los descuentos y no hay fecha para una nueva reunión. Nos parece realmente que el Poder Ejecutivo y sobre todo el Ministerio de Economía piensa con una cabeza que no está muy atada a lo que es la realidad real que vive la gente hoy y a lo que es una negociación colectiva y los tiempos que la misma puede tener. Nosotros no hacemos gimnasia con la lucha. Cada hora de paro significa pérdida de salario y por lo tanto tampoco compañeros vienen desde Artigas hasta acá simplemente para ver qué linda que está Montevideo. ¿Y qué rol, Bermúdez, qué rol ha jugado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública en esta negociación? El Ministerio de Trabajo ha jugado un rol muy bueno. Ha liderado la negociación. Si es que se ha procesado toda esta negociación hasta ahora es porque el Ministerio de Trabajo se ha puesto a la cabeza, tanto el Ministro como el subsecretario. Allí no tenemos nada que discutir. El Ministerio de Salud Pública acompañó la negociación, pero el centro de la cuestión está en el Ministerio de Economía. Por eso nuestra movilización hoy es en la puerta del Ministerio de Economía. Jorge Bermúdez, muchísimas gracias. La agradeció soy yo. Hasta luego. Actualizamos a esta hora los principales titulares.